Hola buenas, hoy os traigo el canal la prueba en carretera de este Mazda CX-3 es el restyling que sufrió en 2018, os voy a dejar en la descripción la revisión en profundidad para que veáis todos los botones, funciones, acabados, precios, todo sobre el coche y en este vídeo vamos a hacer la prueba en carretera es el motor 2000 gasolina con cambio manual y 121 caballos tracción delantera, lo abría cambio manual o automático de 6 velocidades este es el manual, 6 velocidades entonces, una cosa que quiero hacer y que quiero probar antes de arrancar es el Apple CarPlay, tengo conectado mi iPhone y vamos a poner un destino en los mapas del teléfono de hecho lo vamos a poner en Google Maps vamos a ir a un centro comercial, que hay aquí cerquita de aquí y así vais viendo como se ve todo, la verdad es que se ve muy bien añadir destino, vamos a ponerle otros yo que sé, ponemos por ejemplo, el Cielo vale, es un centro comercial de aquí cerquita le damos a buscar a 15 minutos evidentemente vamos a dar vueltas y todo pero así estáis viendo un poquito como se ve el mapa que es una pasada o sea, los que no tengáis la versión moderna de Mazda os recomiendo, son 250 euros meterle el Android Auto o el Apple CarPlay pero fijaros como se ven los mapas en comparación a como se ve con Mazda si nos vamos aquí, vamos a Mazda fijaros en como se ve el navegador como se ve un poco todo es muy básico entonces, es un cambio tonto simple pero se ve genial quería comentaroslo y no estar toqueteando mientras conduzco con el coche en esta ocasión es el Zenith White con asientos en blanco, en cuero pero no os lo recomiendo del todo ahora hablaremos de equipamientos tenemos regulación de altura en los cinturones de seguridad no es algo común en general en esta gama de coches eso también lo vamos a hablar ahora vamos a movernos freno de mano eléctrico eso es otra cosa que ha cambiado en la versión de 2018 antes estaba mecánico ahora eléctrico mejor, tenemos más huecos y creo que es más eficiente el eléctrico por cierto si metemos marcha atrás cámara de visión trasera sensor de desaparcamiento eso ya os lo comento todo en la revisión en profundidad donde os hablo de acabados equipamientos, funciones y demás chicos, lo primero que voy a hacer es poneros a la derecha no sé si lo llegaréis a ver pero intentaré que se vea el consumo instantáneo no os voy a poner el general que es 8,2 litros porque el coche tiene 1.009 kilómetros y no os daríais cuenta un poco de los consumos reales el consumo real de este coche yo creo que en medio mixto va a estar en torno al entre 6,5 y 7 consumo real mixto ciudad, exterior pero ahora hablaremos sobre los consumos porque la verdad es que son bastante buenos teniendo en cuenta que tenemos un motor 2.000 es cierto que un motor 2.000 atmosférico 121 caballos es un poquito poco para mi gusto quizás le podían haber sacado un poquito más pero yo creo que Mazda es de esas marcas que no quieren generar coches de 200 caballos en base a sus motores por fiabilidad si tú a un motor le pones 200 caballos la fiabilidad puede verse reducida en cambio si le pones esos 121 caballos pues la fiabilidad del motor no lo vas a exprimir tanto va siempre a estar bastante por debajo del régimen al que puede ir entonces la fiabilidad aumenta un detalle es que tenemos un SUV pero que la suspensión es un poquito más dura de lo que nos podríamos esperar fijaros vamos a coger el Baden A30 ¿vale? es dura con un poco recorrido me habría esperado igual que la suspensión fuera otro Baden A30 me habría esperado que este SUV igual tuviera una suspensión un poquito más blanda ¿no? por la estética por simple hecho de decir oye la estética de este coche aparenta un poco más todoterreno por así decirlo pero para nada es un coche muy urbano es un coche que a pesar de aparentar ser alto tampoco es mucho muy alto ¿no? es 1,52 de alto tampoco es muy alto es un coche pequeñito son 4,27 metros de largo entonces tampoco nos podemos estar planteando que esto va a ser un todoterreno o súper gigante es un coche urbano súper cómodo súper súper cómodo para la conducción diaria en la ciudad o la posición es muy buena no vas ahí súper alto pero tampoco vas bajito tienes buena visibilidad como el coche es corto tanto de capó como de distancia hacia atrás tenemos buena visibilidad hacia hacia la parte trasera tenemos muy buena visibilidad hacia la parte delantera pero aún así tenemos dependiendo del acabado sensores de aparcamiento delanteros y traseros cámara de visión entonces es un coche que a pesar de ser urbano lo podemos equipar bastante ¿no? y ese es otro punto no me parece caro para lo bien que viene equipado de serie para lo cómodo que es para lo bien fabricado que está las calidades ¿vale? sí que hay zonas plástico duro o plástico duro es cierto pero estamos partiendo de 20.000 son 24.000 25.000 creo que está muy bien para todo lo que nos ofrece ¿no? podemos llegar a tener control de velocidad adaptativo Apple CarPlay Android Auto pantalla radar delantero detector de señales es decir tenemos un coche muy equipado y eso que estamos partiendo como siempre ¿no? todas las marcas siempre va desde un número más abajo a un número más arriba o siempre hay gama y el CX3 es como quien dice la gama más baja que hay en subs así que yo creo que por ese aspecto en precios en acabados y en equipamientos me quito el sombrero ahora ¿qué acabado? ¿qué precio? ¿qué equipamiento le pondría yo? yo no me iría al primero porque del primero al segundo hay no sé si son 400 o 600 euros de diferencia y por eso diferencia nos ponen por ejemplo el sensor de aparcamiento trasero que bueno a ver tenemos visibilidad ¿no? pero no deja de ser un SUV y no deja de ser que si le ponemos el sensor de aparcamiento trasero nos va a ser cómodo nos va a ser mucho más fácil de aparcar este tipo de coches ya solo por eso yo ya me iría al segundo pero no me iría al segundo sino me iría al tercero porque por unos 3.000 euros más menos de 3.000 euros podemos tener el acabado Zenith que para mí es un acabado muy interesante en relación a todo lo que nos ofrece ¿vale? nos ofrece muchísimas cosas os voy a poner una tabla aquí al lado para que veáis todo lo que nos ofrece desde el acabado más bajo hasta el Zenith y sopeséis esos 3.000 euros que muchas marcas con 3.000 euros casi no le ponéis no sé ni iluminación delantera en LED ¿no? que el acabado Zenith sí que lo tiene o un montón de cosas que por esos 3.000 euros de diferencia salen rentables motores motores ¿qué motores tiene y qué le pondría yo? motores tiene eso es muy básico tiene 3 motores diferentes uno gasolina uno diésel pero en gasolina tenemos dos variantes de potencia y en diésel la única diferencia que habría sería la tracción tracción delantero tracción a las 4 ¿le pondría la tracción 4 a este coche? no en un principio no a no ser que en mi pueblo o en mi ciudad nieve demasiado o haya gravilla barro situaciones en las que necesite sí o sí la tracción a las 4 ruedas si no necesitaría la tracción a las 4 ruedas me ahorraría ese peso es un coche ligero en general son entre una media de 1.300 kilos para que os hagáis una idea entonces es ligero es pequeño es cómodo eso son todas las virtudes los contras ¿qué contras le veo yo? el espacio trasero es un pelín justo si queréis llevar a gente grande o si vosotros sois grandes si vosotros tenéis una media yo que mido 1.75 me pongo en el asiento delantero regulo el asiento delantero para mí y luego me pongo atrás y más o menos me quedan un par de dedos para llegar al asiento entonces a no ser que necesitéis muchísimo espacio que tendréis giros al CX5 sí que está bien pero es un pelín justo y luego a ver no sé estoy pensando ¿no? que más detalles no me convencen el reposabrazos que no tiene distancia regulación de distancia y regulación de altura no me habría importado que me cobraran un poquito más si me pusieran un 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 reposabrazos con regulador de distancia y altura vamos a dejar pasar a este hombre que parece que tiene prisa bueno esta mujer que parece que tiene prisa total para barras aquí es así la vida pero estoy pensando y no se me ocurren muchas más cosas malas en cuanto a quejas que le pondría yo a este coche ¿no? porque ya os digo que tampoco le podemos pedir mucho ¿no? tenemos un coche de 22.000 euros de 23.000 euros de media entonces tampoco le podemos pedir demasiado ya os digo si nosotros nos fuéramos en este coche o sea en el equipamiento de este coche a otras marcas similares ¿qué tendríamos? Q2 tendríamos T-Roc tendríamos Arona tendríamos algo así ¿no? de ese estilo ¿qué más? no se me ocurre el Captur o sea hay opciones el Captur quizás es un pelín más grande ¿no? bueno más o menos yo creo que en relación al equipamiento que tiene creo que ninguno es batible ¿no? o sea el mejor es Mazda una cosa que me gusta mucho es el tacto de las marchas tuve ocasión de probar gasolina y diésel cambio manual y automático y tracción a las cuatro ruedas cierto que el tracción a las cuatro ruedas agarraba muy bien en curvas en zona de montañas sí pero para la conducción día a día me quedo con tracción delantera el cambio automático sí que revolucionaba bastante nos vamos a meter en autopista vamos a revolucionar un poquito el coche y vamos a acelerarlo para que veáis vamos a 33 pequeñito pero matón lo definiría así pequeñito pero matón tiene fuerza hay que revolucionarlo para sacarle la fuerza como buen atmosférico ¿no? todos los yo no conozco ningún atmosférico que no haya que revolucionar para sacarle fuerza pero en cuanto lo revolucionáis un poquito ya sale sin problema ninguno control de velocidad con limitador de radar vamos a ponerle el head up display es una gozada 100 vale tenemos control de velocidad por radar mirad no voy a frenar nada el coche ha frenado por mí porque se ha metido ese coche delante que tenéis la sensación de que va demasiado cerca le ponéis más distancia pero si os habéis fijado aunque yo le he marcado en otros coches cuando le marcas la distancia como él detecta que está muy cerca de repente te frena ¿no? es muy brusco por ejemplo pasa en creo que Opel creo que Opel es de esas marcas o Ford puede ser de esas marcas que frene no recuerdo ahora en cuál era el que había probado que era un poquito brusco pero este no fijaros acaba de apartarse y yo tomo otra vez la distancia con el delantero es una gozada chicos es una gozada tener un control de velocidad asistido es de lo más cómodo que se puede tener hoy en día con lo que estábamos ¿no? con los cambios el automático sí que lo noté que se revolucionaba un poquito cuando le pisabas a fondo y sí hacía cambio ¿no? y cambiaba bastante de marcha pero es cómodo para el día a día es decir cada coche cada motor cada tipo de cambio es para una persona no os voy a decir el motor 2000 de 121 caballos con cambio automático es el mejor CX-3 que pueda haber porque no es así el mejor CX-3 que puede haber es el que se adecue a vuestras necesidades para mí yo lo cogería en automático porque mi día a día tampoco es de estar por carreteras de curvas por puertos de montaña por pendientes muy grandes no soy una persona que esté acelerando mucho ¿no? pidiéndole bastante agilidad al coche si eres una persona tranquila que busca una conducción tranquila el cambio automático es una maravilla es una gozada suave sin tirones cómodo confortable consume un poquito más es cierto pero a mí me encanta me encantó probarlo el manual está muy bien porque es cortito es preciso es directo vale y el cambio de maza la verdad es que que está muy bien ¿no? los pedales son bastante blanditos y se hacen muy cómodo no es como en otros coches que el embrague es muy duro hay gente que le gusta el embrague duro pero a mí personalmente para el día a día para la ciudad no soy una persona que quiera un embrague duro para la ciudad en su justa medida evidentemente fijaros me ha me ha pitado el asistente de ángulo muerto eso es una gozada lo hablé el otro día con un suscriptor en la calle me paró un suscriptor en la calle y me dijo que le había metido el sensor de ángulo muerto por un vídeo que había tenido yo que había enseñado cómo funcionaba el sensor de ángulo muerto y que estaba absolutamente encantado con él si no hubiera sido por mi vídeo no se lo habría metido y que ahora le parece una de las cosas más interesantes que tiene su coche y eso es cierto si estáis en zonas como Madrid que es una jungla conducir en Madrid es una jungla te pasan coches por todas partes a velocidades de vértigo autobuses camiones motos es súper cómodo saber que tú puedes ponerse en intermitente y aunque tú estás viendo tienes la seguridad de si no ha pitado es 100% seguro que no hay un coche si ha pitado miras tres veces las dos normales más una por si acaso y parece una tontería pero se agradece mucho el tener el sensor de ángulo muerto en este tipo de lugares miras vamos a poner el control de velocidad a 100 estoy a 100 llaneando ahora mismo estoy llaneando consumo instantáneo 2,9 litros y no se mueve vale 2,9 litros y no se mueve ya os digo si no es por ciudad los coches de gasolina son una gozada a día de hoy y este coche me parece algo curioso me parece una tontería pero que cuando quitas la marcha y lo dejas ir en inercia el coche rueda muchísimo con una finura brutal es una tontería si es una tontería pero me da la sensación a mí de que como que los rodamientos van más finos no sé va más va más allá que otros coches simples sensaciones de conducción que yo os quiero transmitir aquí hay un detalle que bueno a ver es lo que os estaba comentando antes si yo me tengo que comprar un coche evidentemente va a variar en como soy yo de meticuloso como soy yo de fino en cuanto a todos los ruiditos todos los soniditos y demás evidentemente un grupo VAG tiene una calidad de rodadura muy 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 buena un coche premium es un coche premium pues básicamente por mecánica porque a día de hoy yo creo que todos los coches el 100% de los coches urbanos de día de hoy clase A serie 1 A3 Golf tienen más o menos las mismas calidades ¿no? salvo algún ajuste el resto son unas calidades más o menos iguales pero aquí hay un tema y es la calidad de rodadura el grupo VAG es muy bueno ¿a qué me quiero referir con calidad de rodadura? me quiero referir a absorción de baches de imperfecciones de morosidad de la carretera grietas piedrecillas y demás en Mazda es calidad media no os voy a mentir ¿vale? no es una calidad increíble absorbe bien pero no es increíble ahí sí que la calidad de rodadura de un VAG es un VAG pero claro que no nos estamos gastando posiblemente 10.000 euros más en un VAG o igual algo más es que lo estoy pensando ahora con un Q2 ¿no? o con un T-Rock que el grupo VAG es quizás 10.000 euros más caro y eso es un tercio del precio 10.000 euros por calidad de rodadura ahí ya varía dependiendo de vuestro presupuesto y dependiendo de cómo seáis vosotros de meticulosos ¿no? yo me iría a un grupo VAG teniendo este pues no lo sé me parece una de las opciones más interesantes que hay en el mercado Mazda creo que tiene unos de los coches más interesantes del mercado ¿no? el Mazda 6 es una berlina brutal brutal el Mazda 3 eso es un sedán estupendo estupendo el MX5 no tiene rival ninguno no existe rival al MX5 el CX5 es muy bueno yo para mi gusto al CX5 le pondría un pelín más de calidad porque claro en España en Europa no tenemos creo que en Europa ¿vale? en España por lo menos no pero creo que en Europa tampoco no tenemos ni CX7 ni CX9 ni otros CX que hay solo tenemos CX3 y CX5 entonces yo quizás le habría puesto un poquito más de calidad como no tenemos algo de mayor calidad ¿no? pero también el CX5 es un coche muy bueno mirad fijaros nos está marcando en el mapa los atascos que hay en la rotonda eso no lo hacen los mapas de Mazda o sea que chicos si tenéis un Mazda y os estáis pensando en si meterle Android Auto o no mi recomendación es que sí un detalle importante el control de velocidad adaptativo tiene frenada es decir hay muchos controles de velocidad que cuando tomas una pendiente hacia abajo no frena y en este sí fijaros voy a 91 y el coche está actuando los frenos bastante es un punto positivo a tener en cuenta porque por ejemplo yo no lo tengo en mi coche y a veces se me embala un poquito y cuando me doy cuenta está bastante por encima de la velocidad sinceramente me encanta pocos manuales me gustan a día de hoy en cuanto a sensación de conducción y este es que a mí los manuales en un principio no me gustan porque cansan al cabo de un tiempo te aburres te cansan y es lo que os decía antes este como tiene una conducción tan suave tan cómoda no cansa la cámara no es increíble pero tiene cámara y freno de mano eléctrico así que resumiendo es genial ese es el resumen chicos no sé más qué más añadir creo que no tiene rival ¿no? decirme vosotros ¿le veis rival? ¿qué fallos le veis vosotros? que igual yo no le haya visto no sé en general está bien ¿no? ¿qué decís? sin más como siempre os digo si le dais a me gusta comentéis o compartís os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y nos vemos en próximos vídeos ¿no? Gracias por ver el video.